El día de ayer registramos 44 casos nuevos de primera vez con casos de COVID, casos con neumonía y tenemos en seguimiento 42 pacientes y solamente hemos dado una alta por día, se puede decir, de los que empezaron con COVID en el día 25, 27, más o menos, ¿no? Entonces, ahorita son casi todos estos pacientes que están ahorita empezaron entre el día último y el día 2.